Ahora en Plaza del Portal hay una nueva opción para los amantes de los videojuegos y desde el momento en que usted ingrese por esta puerta, iniciará una experiencia totalmente diferente. Para Jaime, la mejor forma de iniciar un proyecto es con la bendición y así fue como dio por inaugurado el espacio donde brinda toda la comodidad necesaria mientras disfrutan de los mejores videojuegos. Bueno, lo que es la idea nace de la experiencia personal, ¿verdad? Como todo joven, ¿verdad? Que nos encantan lo que son los videojuegos, buscamos una manera y un lugar donde entretenernos de una forma cómoda y bueno, como todo chico, ¿verdad? Teníamos un sueño de tener un salón privado con aire y con iluminación perfecta, ¿verdad? Con la temática de los videojuegos. Ustedes pueden observar, manejamos lo que es un buen estante para que la gente se sienta cómoda, las sillas son cómodas, el ambiente es bien confortable, ¿verdad? En Jota Gamer las horas no se sienten y es que ahí el entretenimiento es tan grande que incluso en los primeros días la aceptación de los clientes ha quedado en evidencia. Nosotros manejamos lo que son seis tipos de consolas. Tenemos lo que son dos Play 4, dos Xbox One y dos Nintendo Wii. En todas las máquinas están instalados lo que es el videojuego llamado Fortnite, GTA, Mortal Kombat, la FIFA 22. Tenemos actualizado lo que es la gama de los videojuegos de tendencia en esta temporada, ¿verdad? También podemos mencionar Spider-Man y diferentes tipos y toda la gama de Nintendo que es de Mario. Bueno, los horarios que estamos abiertos son todos los días de 2 a 8 de la noche. A veces nos extendemos un poquito más el horario porque hay como los adultos jóvenes que vienen después de trabajar y quieren distraerse y quitarse el estrés. También realizan trabajos escolares y ofrecen la opción de recargar diamantes y monedas para los juegos móviles. El propietario de la sala mencionó cuáles son los precios por usar las consolas. Nosotros manejamos lo que es el precio de consola usada, ¿verdad? Hora pagada. La hora está costando lo que es unos 50 de dólar. La media hora cuesta 75 centavos. La ventaja que tiene es que se paga lo que es la consola. O sea que si hay dos jugadores jugando en la misma consola o cuatro jugadores en el tema del Wii, ¿verdad? Se cobraría solo lo que es la consola. Están ubicados en Plaza del Portal Local número 5. Usted puede buscarlos en Facebook como JGamer Nueva Concepción o contactarlos al teléfono 7127-9848. Con imágenes de Eric Guzmán, informo para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.